Hecho de menos Y por las noches Todo es cambio de postura Encuentro telarañas Por las costuras Lo mismo te echo de menos Lo mismo que antes te echaba de más Si tú no te das cuenta De lo que vales El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape Lo que más Querías Si tú no te das cuenta De lo que vales El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape Lo que más querías Gracias